La primera semana de diciembre se prevé entregar el intercambiador de tráfico en la avenida de las Américas por la estación de combustible del sindicato de choferes de la SUAI. En este momento tenemos concluido prácticamente todos los muros. Ayer en estos días hizo ya la conexión de la nueva red de agua que cruzaba antes por el redondel. También estamos ya en los procesos de las obras hidrosanitarias, en temas eléctricos y prácticamente ya empezamos nosotros a trabajar en todo lo que es el movimiento de tierras de lo que es el redondel a fin de que se pueda generar el puente, que es el paso deprimido lógicamente como un puente. Inclusive una parte del paso deprimido ya están colocadas unas vigas. Esto representa un 60% de avance físico. Uno de los frentes de trabajo en los próximos días será la colocación de las vigas y hormigones, indica Mauricio Ochoa, coordinador de infraestructura del municipio. Ductos, ducterías y temas ya que son casi casi a los de carpintería. Queriendo hacerles entender que la obra más complicada, lo que son las cimentaciones, lo que son los muros de contención, lo que son las obras hidrosanitarias. Y es que por acá, antes de la construcción del distribuidor de tránsito circulaban 200 mil vehículos al día, entre livianos y pesados. El 70% lo hacía para circular de norte a sur o viceversa, explica el funcionario. En horas pico cruzar la intersección tomaba posiblemente 20, 25 minutos o más. Ahora lo haremos en menos de un minuto. Al menos los vehículos que cruzan que van a lo largo de la avenida de las Américas. Con todo lo señalado, se trataría de una obra con una duración de nueve meses, por un monto de inversión cercano a los 7 millones de dólares. Liliana Llanes, Unción Televisión.